Todo listo para el desarrollo de esta prueba. En sus puestos, se dio la partida en la Copa Lady and Me, temporada 2009. Viene a la parte central a tratar de dominar a Papiri. Dejó a Vangel, por la parte de afuera le plantea lucha. En el tercero corre Monistar, en el cuarto viene avanzando. Por la parte de afuera la yegua Madre Rosa. Luego está ubicándose la yegua Misquisqueya, por la parte interior se mueve la yegua Aquilabella. Dos que quedan rezagadas. Está quedando en el penúltimo Queen Marillion y en el último Family Flying. Toma a Papiri la punta de Homie en el segundo. Monistar en el tercero Misquisqueya corre cuarta. Ana Veloz corre por dentro en el quinto lugar. Luego Madre Rosa, posteriormente se mueve la yegua Aquilabella. Desde el fondo trata de moverse algo la yegua Queen Marillion. Y dejaron lejos a Family Flying en el último lugar. A Papiri dominando. A Papiri en la delantera. Viene atacando a Monistar por la parte interior. Dejó a Vangel, avanza por fuera. Está también tratando de meterse a Guilabella. Que viene por la parte interior en el quinto lugar. Dominando a Naspapiri. Naspapiri en la delantera. En la Copa Lady and Mead del 2009. Naspapiri entró adelante en la recta. Monistar corre en el segundo. Jondiel tercera. Atropella a Guilabella. Ahora por la parte central y pasó al tercero. Domina a Naspapiri. Naspapiri en la delantera. Monistar corriendo en el segundo. Aguilabella en el tercero. Queen Marillion se cuela por dentro. En el cuarto lugar. Aguilabella atropella. Y también por fuera. Monistar. Monistar contra Naspapiri. Monistar por la parte central. Monistar a dominar. Y también Aguilabella por fuera. Se aproximan a la meta. Aguilabella. Le ganó por fuera. En el segundo a Monistar. Y tercera a Naspapiri. En el cuarto Queen Marillion. En el quinto lugar arriba. Family Flying. Luego Miss Quisqueya. Con Madre Rosa de Hop Angel. Y Ana Veloz en el último lugar. Y Ana Veloz en el segundo lugar.